Betelia es la marca de bicicletas eléctricas más rápidas de América Latina. Se fabrican a mano utilizando también tecnología de punta. Todo esto para transportarse fácilmente y cuidar del medio ambiente. Betelia nace con la finalidad de ser la primera automotriz eléctrica en México. Pero es difícil sacar un automóvil a la calle en una etapa tan temprana porque demanda mucho capital, mucho capital humano y una infraestructura muy grande. Entonces lo ideal es que puedas lanzarte ante el mercado con un vehículo que fuera eléctrico y que fuera el más simple bajo toda situación. ¿Cuáles son las principales características de estas bicicletas? Pues cuenta con un motor de corriente directa incrustado en la llanta, que es un motor de última generación, que ronda en una eficiencia del 92%. Está toda manufacturada en aluminio, trae algunos compuestos en fibra de carbono y en otro tipo de fibras. En una batería de litio también de última generación que hace que la bicicleta se impulse hasta los 55 km por hora y que la batería le rinda 80 km por carga. Se carga como un celular en dos horas y media con solo 90 centavos de luz eléctrica. Bueno, sin duda alguna las bicicletas ya no son un lujo, se están convirtiendo en una necesidad importante, sobre todo en las grandes ciudades. Esto por cuestiones de tráfico, de contaminación, de tiempos, para los traslados de los trabajos de la gente que va a oficina. Háblame sobre los modelos que manejan. Tenemos dos modelos. Uno se llama Radix, es el modelo premium de Betelia. Es un modelo con el cual el usuario puede ir a la montaña sin ningún problema, incluso puede realizar actividades de bicicross. Y el otro modelo es Actus. Actus está más enfocado en la ciudad, en la gente que diariamente se traslada a sus trabajos, pero tiene la misma velocidad, la misma autonomía y eso es lo que caracteriza a nuestros dos modelos de Betelia. Al fabricar bicicletas eléctricas generan también fuentes de trabajo. ¿Cuántas personas laboran en Betelia? Actualmente en planta laboran 12 personas, entre hombres y mujeres, buscando que los que trabajen en la empresa sean jóvenes, recién egresados incluso. Y también uno de los objetivos que tiene Betelia al instalarse aquí en la ciudad de León es el generar fuentes de empleo. Tanto en la región y en un futuro, te repito, cuando esto crezca, a nivel nacional generar fuentes de empleo. Pues hoy nos hemos convertido en una de las 21 mejores empresas de alto impacto de todo el país. Nos seleccionaron como una de las 500 startups mejores a nivel mundial por el Coalition Conference. Entonces yo creo que es mucho trabajo el que tienes que hacer antes de tener una gran difusión como la que tenemos hoy en día para que te empiecen a reconocer por lo que estás haciendo. Gracias.